Hola, amigas y amigos, déjenme contarles algo. Un individuo llegó a una fábrica a pedir trabajo. El jefe de personal le dijo, todos los puestos están ya ocupados. Al oír eso, el tipo sacó un letrero y le dijo triunfalmente al encargado, entonces cómpreme este cartel que dice, no hay vacantes. La crisis en que vivimos ha hecho que no se creen ya nuevos empleos, pero el cuentecito nos enseña que con ingenio se puede hacer frente a la situación. Dos amigos se encontraron después de mucho tiempo de no verse. Uno le preguntó al otro, ¿a qué te dedicas? Respondió el otro, soy asistente personal de Nalgarina Gran Chichier, vedette de moda, por tres mil pesos al mes la visto y la desvisto. Comentó el amigo, oye, tres mil pesos no es mucho. Y dice el otro, ya lo sé, pero no puedo darle más. Recordemos que la palabra crisis significa, entre otras cosas, momento de decisión. Pero que conste, yo no estoy criticando, yo estoy diciendo nada más. Que estén ustedes muy bien.